Es una imagen habitual en los días previos a esta jornada clave de elecciones y que ilustra la incertidumbre de los griegos ante su futuro. Retiran dinero de los bancos, hasta 800 millones de euros en un día, para poder disponer de su efectivo ante los temores de una vuelta al dracma. Tengo 72 años, soy una ingeniera jubilada, pero eso no me preocupa porque yo no tengo dinero, ni para sacarlo ni para ingresarlo. Mi preocupación no es por mí, es por mis hijos que no tienen trabajo. Precisamente ese es el otro gran problema que aqueja la sociedad griega, el desempleo. La tasa de paro supera el 22% y se dobla entre los jóvenes. Muchas familias, cuya capacidad económica está bajo mínimos, han comenzado a beneficiarse de la distribución caritativa de alimentos, como en este centro de Aspropirgos. Lo que me asusta es que los jóvenes no tienen futuro. A pesar de haber estudiado, de haber logrado sus diplomas, de haber aprendido idiomas, será inútil. Ni siquiera pueden encontrar un trabajo en la construcción. Nosotros no podemos ni pagar la electricidad, que puede ser más trágico. También se ha multiplicado la compra de comida enlatada y productos no perecederos, ante una hipotética salida del euro que provocaría una gran inflación. ¡Gracias! ¡Gracias!